Bitcoin va a hacer multimillonarios en los próximos años. Es inevitable. El precio va a seguir subiendo año tras año, y la adopción masiva no ha hecho más que empezar. El famoso inversor Michael Saylor ha vuelto a pronunciarse a favor de Bitcoin, después de ver cómo este activo continúa creciendo en los Estados Unidos y cómo cada vez más instituciones entran al mercado. Sin embargo, la presión regulatoria y la falta de subidas post-Halvin ha hecho saltar las alarmas a muchos inversores, que están empezando a entrar al mercado y les preocupa que pueda ser demasiado tarde para invertir en Bitcoin. En el vídeo de hoy vamos a sacar la lupa a una de las últimas entrevistas de Michael Saylor, en la que analiza el papel de Bitcoin dentro de la sociedad, y por qué sigue siendo un gran momento para invertir en Bitcoin a pesar de que esté cerca de máximos históricos. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Antes de empezar, vamos a hablar del patrocinador del vídeo de hoy, Ago DeFi. Una plataforma que se une a las finanzas tradicionales del sector DeFi mediante la tokenización de activos del mundo real, permitiendo llevar los servicios tradicionales a la blockchain. También el 80% de las comisiones generadas por los servicios se entregan a los titulares de tokens Ago, lo que les permite participar y beneficiarse al mismo tiempo del crecimiento de la plataforma. Y por último, quería destacar que en las últimas semanas han logrado un crecimiento de más de un 27% desde el mes de abril, y un aumento de su volumen de casi 3x. Lo que le ha llevado junto con algunas de las novedades más importantes, como el lanzamiento del token en nuevos exchanges, a ser el token más buscado en CoinMarketCap. Y ya sabes, por si quieres hacer un análisis más a fondo, te dejaré el enlace en la descripción. Bitcoin, el mejor activo de la historia. Como seguramente sabrás, Michael Saylor es una de las figuras más reconocidas dentro del sector de las criptomonedas. Saylor ha tenido importantes cargos en algunas empresas muy destacadas como el caso de MicroStrategy, y que además ha transmitido su apoyo incondicional por Bitcoin en diversas ocasiones. Destacando el papel de Bitcoin y sus importantes características con las que se sitúa como uno de los activos más exclusivos y limitados del mundo, siendo además invariable en supply y permitiéndote que tú como inversor puedas poseer y estar 100% controlando tu Bitcoin sin depender de nada ni nadie más. Un activo por el que Saylor está apostando de una forma brutal, siendo uno de los inversores individuales con más Bitcoin y habiendo convertido a MicroStrategy en una de las empresas con mayores holdings de Bitcoin, lo que le ha permitido tener un crecimiento brutal a la empresa en los últimos meses, logrando más de un 438% de crecimiento en el último año que es una auténtica barbaridad. Pasamos ahora a la entrevista que como siempre te dejaré el enlace en la descripción. Y es que hace unos días, Graham Stephan, el mayor YouTuber de finanzas de los Estados Unidos, entrevistó a Michael Saylor en su podcast The Ice Coffee Hour, y comenzó bastante fuerte la entrevista, preguntándole por qué cree que Bitcoin va a subir un 30-40% mensual año tras año. A lo que Saylor responde que para poder tener este rendimiento debes comprar un activo que tenga un price supply in elasticity, es decir, que no haya elasticidad entre el precio y la oferta o supply de un activo. Sí, pero ¿esto qué quiere decir, Hugo? Pues básicamente se refiere al porcentaje de cambio en la oferta o suministro de un activo en comparación con el porcentaje de variación en el precio. De tal forma que según Saylor, el objetivo de esto es encontrar un activo que tenga una variación de precio superior a la de la oferta, algo que por ejemplo ocurre con Bitcoin, cuyo suministro apenas está variando mientras que su precio sí ha crecido notablemente con el paso de los años. Una vez explicado este concepto, Michael plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es la única cosa en el mundo que puedes comprar que no se puedan generar más unidades de las que existen? Y para entenderlo mejor, compara a Bitcoin con otros activos. Si comparamos Bitcoin con el pitchfront real estate o propiedades en primera línea de playa, es un activo muy escaso y limitado por su situación y la poca capacidad de generar más suelo del que hay disponible con esas condiciones tan únicas. Afirmando que este activo es más cercano a Bitcoin en cuanto a ideas convencionales de activos escasos que no pueden ser creados por los gobiernos. Ya que pueden imprimir más bonos, más dinero, algo que llevamos viendo durante los últimos años, con la deuda creciendo a ritmos históricos por la mala gestión de los gobiernos. Así que no inviertas en eso. Las empresas pueden producir más productos. Netflix puede producir más vídeos y películas. Es decir, cualquier cosa que una empresa pueda crear, que una fábrica pueda fabricar, o incluso que la inteligencia artificial o un robot pueda crear, por ejemplo los inversores que compran derechos de autor sobre arte. Y mientras, tenemos a la inteligencia artificial que es capaz de generar infinitas piezas de arte totalmente personalizadas, lo que le puede quitar mucho valor a los derechos comprados. Y probablemente te preguntarás cuál es la inversión, que es menos probable que tribute o que es menos probable que te expropien. Es decir, que el gobierno prive a una persona de un bien a cambio de una indemnización. Y aquí entrarían dos inversiones, Bitcoin o bienes raíces frente al mar. Sin embargo, analizando los bienes raíces frente al mar, en primer lugar es ilegal comprar estos activos en determinados países o regiones. Y por mucho que quieras, no vas a poder comprarlos, como por ejemplo en Emiratos Árabes Unidos, que solo pueden comprar estos inmuebles los miembros de la familia real, tal y como afirma Saylor en la entrevista. Bueno, en el estado de Florida estos bienes están sujetos a un impuesto de propiedades de un 2%. Es decir, que sí, vas a poder comprarlo, pero vas a tener que tener que poseer la cantidad equivalente en liquidez para pagar los impuestos y poder mantener la propiedad por 30 años. Pero a lo mejor en esos 20-30 años el estado te acaba expropiando esa vivienda. Luego, teniendo en cuenta todo esto, también puedes optar por comprar una propiedad en otro estado. Pero claro, ¿qué haces con eso? Que no te lo puedes llevar a tu estado o disfrutarlo, y al final vas a tener que desplazarte. Sin embargo, con Bitcoin, tú puedes mover tus Bitcoin de un estado a otro sin ningún problema, o incluso llevarlos contigo a donde quieras. Y en el peor de los casos, puedes contratar una custodia en Mónaco, Londres, Singapur o cualquier otro país. Además, es mucho menos probable que tengas un impuesto de propiedades sobre tus Bitcoin, añadiendo además que no pueden quitártelo como en el caso de los bienes raíces. Algo que sí, por ejemplo, ha ocurrido en Cuba cuando Fidel Castro expropió viviendas a cientos de familias de distintos países como Estados Unidos o España. Y como cualquier otra inversión que no sea Bitcoin se está diluyendo o no se está gestionando de una forma responsable, va a provocar que continúe subiendo año tras año. Por ejemplo, una empresa corre el riesgo de que su propio manager lo destruya, de que la competencia acabe con ella, o de que sus productos vayan perdiendo poco a poco el interés o se vuelvan obsoletos, o que se unifique con otra empresa y acabe yéndose a pique. O como por ejemplo ocurrió con Alibaba, que era una empresa puntera y una muy buena inversión hasta que empezó a ser prohibida en distintos países, perdiendo una gran cuota de mercado y dejando de ser tan rentable. Por lo que también las empresas se exponen a un cambio regulatorio, a que dejen de ser aceptada en ciertos países o regiones, o que directamente uno de los bienes claves para la producción sufra un problema como los chips. Todo esto hace que las empresas tengan un riesgo enorme y no sean una alternativa cuando buscas un activo que crezca y sobre todo con el que poder protegerte. Míralo por ejemplo de esta manera. ¿Meterías todo tu dinero en una empresa que puede prohibirse o que depende de mil factores y riesgos? Seguramente la respuesta es no. Y esto es en referencia a los riesgos en acciones, pero si pensamos en los riesgos en propiedades, la lista no es mucho menor. Ya que en el real estate hay controles de renta, aumentos de impuestos, y puede que la propiedad se destruya por un agente externo como un tsunami o un terremoto. También se va a deteriorar a lo largo del tiempo, puede que la zona donde esté ese inmueble cambie con el paso de los años y se vuelva insegura, y así devalúe su precio, puede que la gente pierda el interés por residir en esa ciudad o país, y sobre todo una gran lista de etc. Y luego además el real estate en teoría es limitado, porque no hay más terreno que el que hay disponible. Y en zonas por ejemplo como Miami Beach, en donde gran parte del terreno ya ha sido edificado, o Boston, que también es artificial, o como hacen los Emiratos Árabes, también puede tener una parte artificial. Factores que también hacen que tu inversión pueda verse afectada y perder valor, ya que a fin de cuentas el terreno no es realmente tan escaso como parece. Y es que según Saylor, el activo ideal para una empresa o una persona con riqueza es aquel que sea lo suficientemente líquido y fungible, algo que puedan manejar de una forma sencilla y no tengan que depender de factores externos, con el que un fin de semana no esté abierto el mercado por ejemplo, para poder venderlo o algo similar. Algo en lo que Bitcoin cumple sin problemas estando disponible 24-7, operativo a todas horas y con la posibilidad de que cualquiera pueda operar o vender de forma inmediata sea cual sea el día, sin festivos y sin interrupciones. ¿Es tarde para invertir en Bitcoin? Siguiendo con la entrevista, la siguiente pregunta que plantea Saylor es si es o no demasiado tarde para invertir en Bitcoin o aún es un buen momento en 2024. Y es que después de los últimos meses de su vida, en los que el precio de Bitcoin se ha disparado más de un 300% y ha pasado de valer algo más de 15.000 a romper su máximo histórico y superar los 73.000 dólares, ha sido un momento muy importante, en el que ha aumentado enormemente el interés y la demanda institucional por este activo, y en el que las compras de grandes empresas ha llegado en forma de tsunami de liquidez, que ha tenido un gran impacto en su precio. Factores que hacen plantearse que pueda ser demasiado tarde y que ya hayamos tenido esa fuerte subida y nos la hayamos perdido. Sin embargo, Saylor ha sido bastante claro al respecto. Algo que no es sorprendente teniendo en cuenta que Bitcoin lleva ya más de 15 años en el mercado y de que muchos inversores tempranos han tenido auténticas fortunas con este activo. Y para responder a esta duda tan importante, Saylor hace una analogía que me ha resultado bastante interesante, comparando la inversión en Bitcoin ahora o la inversión en Bitcoin hace unos años, con la inversión en propiedades en Nueva York ahora o hace unas décadas, cuando la ciudad empezó sus años prósperos. Saylor explica que New York ya se había convertido en la ciudad más próspera de los Estados Unidos en el año 1776, más de 100 años después de que fuera fundada por sus colonos en las primeras décadas de 1600. Lo que empezó que la gente en 1776 empezara a plantear de la posibilidad de que era demasiado tarde para invertir en propiedades de Nueva York, ya que esta ciudad había tenido ya un crecimiento enorme y había sido aprovechado por los primeros afortunados que accedieron a esos activos muy temprano. Sin embargo, los inversores han seguido invirtiendo en propiedades y logrando grandes beneficios durante cientos de años desde entonces. Algo que Saylor afirma que ocurrirá también con Bitcoin y habrá personas que invirtieron en Bitcoin cuando un Bitcoin valía menos de 100 dólares, otros cuando valía menos de 10.000 y millones de inversores acabarán invirtiendo cuando Bitcoin valía menos de 100.000 dólares o incluso un millón de dólares. Lo que hará que los inversores sigan haciendo dinero y logrando grandes beneficios de un activo al que aún le queda un gran camino por recorrer. Saylor sigue apostando por Bitcoin Pero todo esto no son solo palabras, sino que se están reflejando en los actos de Saylor, y en lo que lleva a cabo con MicroStrategy que no solo ha estado invirtiendo a ritmos históricos, ya que incluso ha afirmado en numerosas ocasiones que no tiene ningún plan de vender en el corto ni medio plazo, y además ha anunciado nuevas compras de Bitcoin para acumular más y más sin importar que esté en máximos históricos. De hecho, esta misma semana ha anunciado que MicroStrategy va a ofrecer hasta 700 millones de dólares en bonos convertibles con los que recaudar dinero y poder comprar más Bitcoin. Una oferta que en un inicio era de 500 millones tal y como anunció a inicios de semana, pero que dos días después aumentaron en un 40% para alcanzar los 700 millones de dólares. Una acción que fortalece enormemente la gran propuesta de la compañía por Bitcoin, y por la cual algunos brokers como el gigante Verstain cree que las acciones de MicroStrategy van a seguir subiendo con el paso del tiempo, llegando a alcanzar los 2.890 dólares, un precio que supondría casi 2x de subida desde los niveles actuales. Y es que tal y como dice Saylor, todavía estamos a tiempo para comprar o seguir acumulando Bitcoin, y aunque su precio haya crecido bastante en los últimos años, aún le queda muchísimo camino por delante, y los ETF no son más que el comienzo de una mayor aceptación a nivel global, que a medida que el supply se agota y la demanda aumenta provocará que el precio de Bitcoin se dispare en los próximos años. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final, ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no las has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Safe to invest and have healthy pockets. Chavarán